Hace mucho tiempo atrás, como hoy naciste tú Será porque desde ese entonces Dios te eligió Qué alegría, qué dulzura, dar tus primeros pasos Y al correr hacia los brazos de tus padres Dios te escogió desde hace mucho, aún antes de nacer Él ya tenía un nombre listo para darte a ti Y ahora te regala un año más que podrás disfrutar Con la alegría de tus amigos Que tengas un feliz cumpleaños Y que hoy puedas disfrutarlo Con la familia que Dios te dio Él te bendecirá En este día especial Lleno de gozón Porque Él te ama Ahora que ha pasado el tiempo No te olvidarás Él te ama a ti como a un hijo Y te ayudará En tus letras En tus sueños En los anhelos De tu corazón Él te abraza En este día De tu corazón